Ocho volantes miden fuerzas para estar en el once titular del técnico Ronald González. Además los morados respetan la llegada de Pérez Celedón a su campo. Marvin Angulo, Mauricio Castillo, Juan Bustos Golovio, Yeltsin Tejeda, Diego Estrada, Manfred Russell, Dilan Flores y David Guzmán son los ocho volantes que pelean por los cupos en el medio campo morado. Esta línea es la más completa del Zapriza y donde cifran todas las esperanzas para generar fútbol y manejar los partidos. Siento que hay que trabajar fuerte, no se puede pestañear, hay que trabajar día con día y demostrar al profesor que uno está para jugar, ya que cualquiera que le toque lo va a hacer de buena manera y todos queremos jugar. Por su parte los morados no niegan que recibir a Pérez Celedón siempre es difícil y reconocen que tienen en Eduardo Méndez un estratega muy inteligente en el banquillo. Hay que tener mucho cuidado porque siempre nos complica, pero nosotros también hemos hecho cambios, tenemos refuerzos de calidad y estamos muy de lleno en esto. Zapriza quiere seguir haciendo de su casa una fortaleza y sumar su encuentro 17 sin perder como locales.